Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita no perdiélo Sabes donde pone su mano, yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde ese tiempo te despejo Le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que te dé la calma, no estoy conformo, no lo tienes suficiente Deja de pedirnos, no deja que yo me vaya, ya dice que conmigo se siente diferente Me extraña la mente que lo dice Yo la tengo, me dice, jálame el pelo, rita querido me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que las ganas crece y crece Cuando yo la tengo, me dice, jálame el pelo, rita querido me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que las ganas crece y crece Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo, y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano, toco mi punto débil por eso no la dejo Desde ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Estoy en la razón por la que ella tiene la calma, no se conforme con la que no es suficiente Deja de pedir, no deja que yo me vaya, dice que conmigo depende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló, tú sabes que yo te tomo No te faltan diferente y no te olvidaras de mí Contigo a las alturas mami elévame, si sabes lo que haces pues enamorame Sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Se suena crece y crece y crece Conmigo ella quema cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano, yo toco mi punto débil por eso no la dejo No te pierdas tiempo, tú te desvejo, yo le doy lo que le hace para